En beneficio de los habitantes de la Cuenca del Chama, el gobernador Alexis Ramírez, junto al Poder Popular Organizado, inauguró el Parque Biosaludable Alexander Quintanillo. El Parque Biosaludable tiene siete estaciones con máquinas para ejercitar el cuerpo humano, una caminería y un parque infantil. Hoy los consejos comunales San Rafael del Chama han construido este parque gracias a los aportes que ha hecho la ONA y la gobernación del Estado con una inversión de 500 millones de bolívares, de 500 mil bolívares fuertes. Se ha construido este parque para beneficio de todos. La suma de 500 mil bolívares fue lo que recibió el Consejo Comunal San Rafael del Chama. para la inversión de este importante parque, que materializó el sueño de un luchador social como lo fue Alexander Quintanillo. El sueño de él era a que se construyera acá ese parque y bueno, ese sueño se hizo realidad aunque él no lo vio porque partió de esta vida, pero sé que toda la parroquia Jacinto Plaza está en el día de hoy de fiesta, muy alegres por haberse ejecutado este proyecto tan maravilloso. El concejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela en el Libertador, Jesús Araque, invitó a la comunidad a resguardar las instalaciones. Este es un parque que como vemos está al público abierto las 24 horas, solo que hacemos un llamado mientras colocamos la cerca, las puertas que va a tener para la seguridad tanto de los niños como de los adultos que van a hacer vida deportiva acá y de los mismos equipos de deporte que se van a implementar, es a la conciencia, a cuidar nuestros aparatos cada una de las siete estaciones. Este fue un boletín emanado desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida.